Ya la pasión cumplí, la vez que quédate, ya no debería más nadar, ni me vuelvo acostumbrada. Me volverás, me caerá, me lo descargué, para morir, para morir, para morir, para morir, para morir, para morir. Cuando avanzamos, nos humilhamos cansados, es más de, para morir, 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 para morir. ¡Gracias! Gracias.